La cifra de muertos podría alcanzar los 10.000, según el primer ministro de Nepal que ya ha calificado el terremoto del pasado fin de semana como la peor catástrofe de la historia del país, que también ha dejado más de 7.500 heridos. Tras cuatro días, las posibilidades de encontrar a supervivientes se reducen. La precariedad con la que trabajan los equipos de rescate está causando una gran frustración entre la población que acusa al gobierno de pasividad. Los ciudadanos buscan a sus seres queridos removiendo con sus propias manos los restos de los edificios destruidos. Se calcula que ocho millones de personas se han quedado sin un lugar donde dormir, según la ONU. La ayuda internacional se organiza en la ciudad de Gorka, el lugar más cercano al epicentro. Desde allí intentarán distribuirla a los pueblos más remotos, se cree sepultados por los aludes de piedra y nieve. En estos momentos tienen lugar a orillas del río Bagnati, a las afueras de Katmandú, las cremaciones de cientos de víctimas.